El sango de chimeneza tucumano, una de las cosas que por ahí los tucumanos no entendemos es que es única en el país. Mucha gente que viene de otros lugares va y prueba, quiere comer el sango de chimeneza tucumano porque no hay en otros lugares que lo preparan como lo preparan acá. Y la verdad que eso es una cosa que tenemos que tomarlo como muy nuestra. En el año 2010 falleció un muy conocido sanguchero tucumano que se llama Chacho y la verdad que con el programa República de Tucumán empezamos a hacer toda una movida, el programa de radio y la verdad que queríamos que quede instaurado como el día del sango de chimeneza el 18 de marzo. Me parece que no hay nada que represente más al tucumán, a la cultura tucumana, a ese patrimonio que tiene la gastronomía que el sango de chimeneza. La gente hace oda al sándwich, hace que es increíble. San sandwich. San sandwich, San Milanga. Tenemos que armar algo, hacemos Expo Milanga juntos. Sí, la verdad que una idea que fue creciendo y ya nos encontramos con un evento muy grande en donde la gente va a poder encontrar muchas cosas, va a poder encontrar concursos, por ejemplo, que en realidad son competencias, de competencias de sanguchero más rápido de Tucumán. La idea es invitar a la sanguchería, que nos manden un sanguchero que represente o dos que se repiten a la sanguchería. También tenemos un concurso de paladar de acero, que es donde vamos a poner si los tucumanos se bancan o no el ají. Otro concurso es ¿Quién se come una milanga más rápido? Una milanga de 75 centímetros. Media milanga. Empezamos a desarrollar un poco la fiesta de la milanga. Campeonato de Ancaso. Campeonato nacional de Ancaso. Entonces la idea es convocarlos a los tucumanos, somos conocidos por el Ancaso, así que la idea es convocarlos a los tucumanos y que vengan a las pruebas. Tienen que hacer distintas pruebas en donde vamos a ver si realmente saben dar un Ancaso. Y una cosa que agregamos que está buenísimo es que toda la gente celíaca y vegana va a poder venir también a la Expo Milanga porque la Fundación Celíacos Tucumán va a tener un stand y va a tener todos los cuidados para elaborar productos para Sintac. ¿Cómo lo querís? ¿Cómo lo querís? Yo mirá, yo la pido completa. Yo con todo. Lo único que sí me gusta, me gusta más la cebollita rehogada que la cebollita cruda, pero completo con ají. Yo siempre les digo a los chicos de punta a punta. Le tenés que poner todo. Completa. Sí, completa. Pero sin jamón, queso y huevo. La milanga sin ají. Ah, sí. Tradicional. Tradicional con todo. Mirá, yo voy por el jamón, queso y huevo. Ah, bien. Completamente. Jamón, queso y huevo y mucho ají. Ah, mucho ají. Mucho ají. Y viene ahí. Es que se haga agua y te colé. Tienes que hacer para el concurso. Completamente. No pueden faltar. Les recordamos la fecha que es 15, 16, 17 de noviembre. Ahora nomás. Estamos muy pronto. Así es. Y podés comprar las anticipadas si querés. Tenemos un montón de puestos de venta que pueden buscarlos en las redes. En las redes. Puedes comprarlo online en eventbrite.com.ar. Sí. Pueden comprarlo en la puerta si quieren también. Y la verdad que van a ser tres días fantásticos. Es tres días para que hagamos culto y rindamos homenaje a la gran milanga tucumana.